Mi nombre es Cecilia García Pacheco, yo vivo en Nogales, Veracruz. Tengo cuatro años. Mi esposo, si él vive, pues tendrá 43 años. Él antes tomaba, como cualquier hombre decía, pero él sufrió un accidente muy feo. Él tuvo encogimiento de su lado izquierdo, él ya no podía caminar un tramo largo porque él ojeaba. Y él ya sufría de dolores por lo mismo de lo que le pasó. Él, con sus hijos, con sus animales, porque tenía animales. Tenía también gallos antes. Tenía gallos, tenía pajaritos. A sus nietas las quería mucho y para todo, sus nietas. Y para donde quiera andaba conmigo. Trabajaba yo en una tortillería. Trabajaba a las ocho y salía yo a las cinco. Él me iba a dejar, me iba a traer. Estaba conmigo porque ahí estaba conmigo. Luego almorzábamos juntos. Nos regresábamos juntos. El Cielo se quedaba todo el día conmigo. Cuando había algo que hacer en la casa, se iba al barrio del patio, a limpiar los animales, a bañarlos cuando les tocaba baño. Me dice, me voy porque me bañan los perros o me voy porque voy a ver los pajaritos. Pero él, para todos sus hijos, su mamá y mis niñas y yo. Y pues saben a sus nuelas porque pues eran parte de la familia y le gustaba que llevar sus tortas a sus hijos. O me decía, le voy a llevar esto a los niños porque para él nunca dejó de... Decía a los chamacos, para los niños, ¿qué le voy a llevar a los niños? O creo que eran mis hijos. Él en eso era muy hogareño. A su mamá también le llevaba. A sus nuelas, a esta muchacha que está conmigo también. O sea, nunca dijo, ay, este, ay, que coma lo que no. Siempre para todo. Y en la noche me decía, vamos, porque cuando él cobraba su pensión, nos invitaba a comer qué tacos, qué hamburguesas. O cualquier cosa que él decía. A las de, vamos a comer, no, yo no quiero, vámonos. Vámonos, vámonos, los acompaño. Y siempre era de aquí, para toda su familia. Pues él salió en su moto, de decir, que iba por pollo para sus perros, porque tenía cinco perros, por tenis, y tenía como 70, 80 pajaritos. Y dice, ahorita regreso porque ya no hay que cambiar para los perros y les voy a hacer su comida. Y salió como entre ocho y veinticinco, ocho y media, y ya no regresó. Se le marcó, se le estuvo llamando, porque él era de las personas que no se dilataba rápido, iba a lo que iba y se regresaba. Y también, pues, más que nada por la comida de sus animales, que siempre a las más tardadas, entonces ya tenía la comida para ellos. Fue mi denuncia el 25 de abril, y ahorita salen con que mi denuncia la empezaron a trabajar el 28 de abril del 2014, dos años después. Y lo bueno es que yo entré el camino y me encontré a una persona y me aconsejó que yo me fuera a poner mi denuncia federal, porque acá no me estaban haciendo casi. Y yo fui el 13 de diciembre, el 3 de diciembre del 2013, a poner mi denuncia a México. Ahí fue donde ellos me empezaron. Yo fui en diciembre y ellos bajaron en enero a seguir mi seguimiento de mis denuncias, de qué estaba pasando. El licenciado vino al MP a checar mi caso y resulta que yo no tenía ningún papel ahí. Mi esposo es bien fácil de encontrar, porque mi esposo toca un lado izquierdo, tiene prótesis, de que entra en un accidente. Lo que es la pérmula, la tibia, el peroné, la quijada, todo eso tiene fierros. Y siento que por eso no me puedo decir, ya lo encontraron, porque los muertos que hemos encontrado, que se han encontrado, no se han encontrado con esa situación. Yo ayer estuve en el MP, fui a hacer una hoja y es más, los que creo que se están desapareciendo. Día a día son más. Pero como estaba diciendo ayer la secretaria, que está más difícil. Porque yo le dije, oye, desde que hay mucho trabajo, ya no podemos, porque día a día se están desapareciendo más y más. Eso es en Ciudad Mendoza. Se imagina a Carlos, que es Río Blanco, no vale eso, ¿quién sabe qué está pasando? Ya no nos estamos saliendo pidiéndole a Dios y para nuestros hijos que salgamos con bien y que regresemos con bien. porque también también. Por el bien quieto siempre ha sido que debemos de cuidar más a nuestros hijos, que es bien difícil, ¿por qué? Porque lo que está sucediendo es en menos de minutos. ¿Ve cómo ha sucedido? Lo que tú estás y en menos de cinco minutos está sucediendo es lo que te quedas. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Que pues tú quisieras hacer muchas cosas, pero no las puedes hacer por miedo a tus hijos. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me suceda lo que ya pasamos. Y menos con mis hijos. Por eso trato de que ellos siempre estén por otro lado y al margen de todo esto. No involucrarlos en todo esto. Ni a ella, ni a mis nietas, ni a nadie de la familia, porque a nadie le deseamos nuestra situación que estamos viviendo día a día. ¡Presente! ¡Lino creyente! ¡Presente! ¡Alegiastro! ¡Presente! 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 ¡Concimiento, comida y castigo a los culpables! ¡De lo tanto! ¡Estos son! ¡Estos son! ¡Listos son! ¡En la nación! Gracias por ver el video.